Es que no lo conozco y trabajo en el campo. Llevo 25 años en el campo, 6 años en Agrícola del Bosque, del cual he sido despedida con 17 personas más extranjeras y de aquí por pedir nuestros derechos, porque ganaba el fío discontinuo sin pagar 32 euros y nosotros 36 euros. Nos levantamos, la hora extra está a 12 euros y nos la pagan a 6 euros y si no, compensada, ¿vale? Trabajamos de lunes a lunes sin día de descanso y si no trabajas, lo más normal es que te lo pague doble, no lo cobras doble y si fallas, castigar, si no llegas a los kilos, castigar, tres días, castigar, tu casa sin suerdo. ¿Qué le dice eso tres días a tus hijos? ¿Hoy no se come? Me parece ya, es que es demasiado. Y encima de qué día, de qué día porque vi mis derechos, los miedos de mis compañeros, marroquí, rumanos, de todos. He pedido los derechos para todos, que no se cobren los alquileres, que no se puede y me han echado, me han echado. Cuéntale lo de Juan Díaz. Y de Juan Díaz que fue allí, fue a meternos miedo, el de comisiones obreras. Miedo, que esos están los vídeos. Está en internet, lo podéis ver todo el mundo. Y vuelvo a repetir la presa que les pido a dar la palabra.